Adoramos Señor, que nos daste la alabanza, con el alma en calabas Señor. Lléveme, lléveme sobre mí, que caiga tu lluvia en su ciudad. Lléveme, lléveme sobre mí, adoramos Señor, que nos daste la alabanza, con el alma en calabas Señor. Lléveme, lléveme sobre mí, haz lo que quieras hacer. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza, con el alma en calabas Señor. Haz lo que quieras hacer, con el alma en calabas Señor. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Señor, abre los cielos Dios, y que caiga tu lluvia. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Lléveme, lléveme sobre mí, que nos daste la alabanza. Toma tu corazón, toma tu corazón, hace falta tu dirección Toma tu corazón, toma tu corazón, hace falta tu dirección Toma tu corazón, toma tu corazón, hace falta tu dirección Toma tu corazón, toma tu corazón, hace falta tu dirección Dios, aleluya Dios, oh Señor, aleluya Dios, oh Señor. Dios, aleluya Dios, oh Señor, aleluya Dios, oh Señor, aleluya Dios, oh Señor, ¡Suscríbete al canal!